¡No lo dejes pasar! ¡Aprende a reclamar! ¡No lo dejes pasar! ¡Aprende a reclamar! A que ya se os ha metido en la cabeza. De eso se trata, de que aprendamos a reclamar lo que es nuestro o cosillas que dices ¿Esto no está bien hecho, no está bien gestionado, me puedo yo defender? Sí, nos podemos defender. Entonces, la gente de Adicae le da por pensar y han dicho ¿y si lo hacemos con humor que siempre es más divertido y se nos queda todo como vamos para adentro? Entonces han organizado un concurso al loro de monólogos, estaciones de teatro, performance, música, todo lo que tú quieras que tenga que ver con el arte para que cuentes lo que viene siendo esta vida de consumo, ¿no? De me han timado, no me han timado, puedo reclamar, no puedo reclamar. Inventate una historia, una canción, haz tu performance, cuenta con lo que te dé la gana, haz un sketch y preséntalo en un vídeo aquí, donde te pone esto, aquí te explican todas las bases, ¿vale? Aquí abajo, porque esto yo ya no te lo voy a decir, yo lo que te animo es a que lo hagas porque luego los finalistas vais a estar conmigo en la Sala Galileo haciendo una super gala del humor y la reclamación, ¿ves? Todos son claim y eslogan, yo me voy a ir así, muy feliz, y os espero, los voy a ver yo, directamente, todos. Paso listo.